Jorge Álvarez Maynes respondió al reto de Alejandro Moreno y aseguró que si cede la dirigencia del PRI a Beatriz Paredes, después del tercer debate, platicaría con ella para abrir la posibilidad de crear un frente opositor que dé pelea a Morena en las elecciones del próximo 2 de junio, después de que el candidato nacional del partido tricolor anunció renunciaría a la dirigencia y a su candidatura al Senado. Si Álvarez Maynes declina en favor de Xochitl Galvez, el emesista, le dijo a Moreno Cárdenas que aceptaría, pero tendría que entablar una discusión con un priista serio, además tendría que ceder su lugar en la lista de pluris. Álvarez Maynes sostuvo que el partido naranja está en segundo lugar de la simpatía rumbo a la contienda presidencial, hecho por el que la coalición Fuerza y Corazón por México será quien decline en favor de los emesistas. Por ello, el candidato presidencial retó a Alito a que además de que renuncie a su liderazgo y candidatura al Senado, permita que Beatriz Paredes encabece la conversación en caso de que las candidaturas se unan para la conformación de una nueva oposición política. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.